... Sí, como decía, hoy en la mañana nos enteramos que nos dan la confirmación que vamos a la Centro Norte con Barrio Parque de Córdoba, con Mortero, con San Isidro, Unión de Ciudad de Santa Fe y con Santiago del Estero, Independiente de Santiago del Estero, que es el último invitado para el TNA. Bueno, a ver, preferían ir al sur. Sí, preferíamos ir al sur por kilometraje, porque está aún más cerca de los rivales en la general, en el sistema de giras, y también porque creemos que el nivel en general, lo común del TNA de la zona sur es inferior. Entonces preferíamos ir para la zona sur por ese sistema. Nos tocó la norte, afrontaremos la temporada con los mismos objetivos y tratando de, como siempre, ser competitivos, juguemos contra quienes fuimos en cualquiera de las dos canchas, local o visita. ¿El objetivo es tratar de hacer un buen primer año? Sí, la idea es hacer un buen primer año, que tanto los jugadores nuevos, como nosotros como cuerpo técnico nuevo en el TNA y los dirigentes podamos hacer base, podamos conocer la categoría, tratar de trabajar lo mejor posible y, bueno, ver qué resultado deportivo logramos. Pero la realidad es que nosotros hoy apuntamos un desarrollo tanto institucional como deportivo de los jugadores. ¿Solo se sabe la zona, el sistema de competencia? No se sabe el sistema de competencia, no se sabe el FICTURE, no se sabe cuántos partidos van a hacer en la fase regular, si hay reclasificación o no. Lo único que se sabe son, la zona nuestra del centro norte son seis, la de la norte son siete, la conferencia se armó de trece, trece en el norte, trece en el sur. Y nada más que eso, sí que no hay descenso. Eso es un dato importante. Son 26 clubes en total que van a hacer de la partida en el TNA. ¿Cuántos invitados hubo al final? Sí, invitados, somos 26, como decía, hubo tres invitados. Tres invitados y se cayeron otros tantos, así que no llegamos a los 28, que era lo que quería el cuerpo de la comisión de la ADC. No es lo más lógico esto de las invitaciones y demás, pero por estas épocas es moneda corriente. Antes en el básquet pesaba lo deportivo, en una época donde por ahí la economía acompañaba, hoy pesan otras cuestiones. Sin duda, sin duda. Igual el mayor problema es que no hay políticas de trabajo, es decir, hay muchos clubes que participan un año y desaparecen. Vienen con otro nombre, cambian la personalidad jurídica y juegan con otro nombre y el mismo club en el mismo lugar. Entonces, eso creo que va a haber que darle forma a la ADC, va a tener que tomar un compromiso institucional para que los clubes que son invitados, como mínimo, tengan que mostrar avales de dos, tres temporadas, que vienen, juegan una temporada y desaparecen. Lo que pasa es que muchos de los invitados son por apoyos del gobierno, como los de Chaco, como los de Tucumán, los de Corrientes. Entonces, aparecen por un apoyo del gobierno, cambia la política del gobierno, desaparece la posibilidad de tener profesionalismo en el básquet. Entonces, eso es lo que creo que hay que corregir. La ADC quiere llegar a 28 equipos. Y yo soy de la idea que primero le tiene que dar mérito deportivo a los que ascienden, obviamente, pero los que no hacen dinero es jugar al torneo federal. Tratar de invitar primero a todos los clubes que participan en el nivel inferior. No creo que se esté dando eso. Están invitando a clubes que no han participado ni siquiera en ligas provinciales. Es decir, de un medio local aparecen y juegan de golpe un TNA. No me parece lo más lógico, pero son las reglas que pone hoy la ADC. Agustín, ¿cómo están ustedes en el trabajo en esta semana? Bien, la verdad que muy bien. Estamos trabajando muy duro. Los chicos entrenan muy bien. Es un plantel corto, joven. Entonces, eso te da posibilidad de hacer entrenamientos más intensos, pero de no tanto tiempo de duración. Pero la verdad que trabaja muy bien, muy ordenadito, enfocado cada uno en lo que tiene que hacer para mejorar en su fase individual. Y como grupo, estamos de a poco empezando a tomar reglas defensivas esta semana. Trabajamos la semana pasada un poco contra golpes. Ya la semana que viene vamos a ver más todo lo que son reglas ofensivas y empezar a jugar algunos amistosos para empezar a moverse. ¿Cuándo va a ser el primer amistoso? El primer amistoso ahora el 14 acá de local con San Jorge. Y luego hacemos un torneo nosotros cuadrangular. Estamos esperando la confirmación de Sport, que nos la va a dar hoy. Norte ya nos confirmó, Norte Amtron. Y va a venir el central de San Jefe hoy. La idea es jugar viernes, sábado y domingo, 16, 17, 18 de septiembre. Un cuadrangular acá todos contra todos, para poder generar tres partidos seguidos que nos den una muestra y algunos detalles para mejorar en base a lo que viene. ¿Cuándo es el debut del TENEA? Y el debut calculamos que va a ser el domingo 16 de octubre. El partido inicial es el sábado 15, si no me equivoco. Así que esperamos que el domingo 16 sea el debut y esperaremos todavía a ver contra quién nos tocará. Si es en casa, si es afuera. Pero todo eso lo vamos a tener que saber, calculo en los próximos días. Ya se armaron las zonas, ya están definidos los clubes. Esperaremos ahora que nos den el FICTURE para empezar a trabajar también, no solo todo el tema de logística de entrenamiento, sino los viajes, sino los intercambios de hoteles para tratar de conseguir un hotel de la región que podamos hacer un canje, uno o dos hoteles que nos puedan dar. Bueno, todo eso tenemos que verlo una vez que tengamos el FICTURE. ¿Cómo están los chicos, los que llegaron nuevos, cómo se han adaptado, ya están viviendo todos en las parejas, el plantel? Sí, el plantel ya está todo alojado, ya terminamos toda la logística de las casas. Por suerte están muy cómodos, están bien, están contentos. Nos llama una muy grata actitud sobre Manuel Oloco por su forma de ser, que no lo conocíamos tanto, sí de enfrentarlo, pero no teníamos mucha noción de cómo era, la verdad que es un chico fenomenal, que quiere aprender, que quiere jugar su TNA bien. Y después Andrés y Agustín, que son los dos chicos más jóvenes, ya los conocíamos, ya teníamos contacto con él. Hay que potenciarlo, estos pibes, digamos. Ahora hay que sacarle el jugo a estas promesas que, bueno, por ahí no han tenido tantos minutos en otros clubes. Claro, claro, exactamente, y que nunca han jugado en el profesionalismo, así que vamos a tener que apuntar a que ellos, a través del error continuo, puedan ir mejorando, y cada vez se equivoquen menos, y cada vez sean más potenciables y más jugadores, ¿verdad? Con Andrés Međinero tendremos que esperarlo un poquito más, porque venía una lesión de rodilla, luego le agarró un pico de diabetes y por mala suerte para él pasa a ser diabético, entonces está con todo un régimen de comida adaptándose. No es nada para preocuparse ni alarmarse, pero hay que darle un poquito de tiempo en su recuperación y que su organismo esté al 100%. ¿Está entrenando? Sí, sí, él le entrena con normalidad todo, pero todavía le falta esa fuerza de potencia de pierna, lo que él más podía darle al juego que yo quería, que era la potencia física, lo tiene que recuperar de a poco. ¿Y va a llegar al debut del TNA o tenés algunas dudas de que le pueda faltar? No, yo creo que no va a llegar al 100%, pero sí ya va a llegar mucho mejor, él hace dos semanas y media que está entrenando como todo el plantel, y está bien, está bien, con los amistosos, a medida que se suelte un poquito más y que haga más básquet, yo creo que se va a sacar un poco de la cabeza todo el problema de la diabetes, todo lo que le pudo generar, que fue un susto muy grande, y se va a soltar para jugar y lo vamos a ir llevando para que llegue bien. Bueno, es un desafío, como cabeza de grupo, con todo el cuerpo técnico, poder instalar a esportivo en la categoría y, sobre todo, armar un equipo que sea competitivo sin extranjeros. Sí, sí, es todo un desafío, lo hemos aceptado, junto con la dirigencia del básquet del club, con el cuerpo técnico, los jugadores, cada uno que contratamos, le avisamos cómo va a ser la situación, y ellos también lo han aceptado, así que es un desafío muy grande, veremos si lo podemos llegar al frente. Yo creo que los objetivos, como dicen, tienen que ser importantes, pero alcanzables, tenemos que tratar de llegar, no nos tenemos que poner objetivos a largo plazo, sino de a poquito y dando pasitos, tratando de ir superándonos, y bueno, después la categoría y los rivales nos irán diciendo para qué estaremos. Muy bien, bueno, en el plano local, queda poco ya, jugaron con Unión de Totoras y ganaron claramente, último partido de los que van a jugar el TNA, porque hay que ficharlos ya en la DC, y no pueden jugar la doble competencia, van a quedar los pibes jugando, las últimas tres fechas. Claro, nos queda ahora nosotros jugar, el lunes jugamos con Sport, este lunes que viene, con Norte y con Campania, esas tres fechas más el playoff, solo pueden jugar los chicos menores de 19 años, que ahí va a poder jugar Mato y Pascualeto, junto con Capoduro, que es el otro chico que está, y Castelano, Alovero, más todos los chicos del medio local que no participan en el TNA, Davies, Simonuti, Dinucci, Trombetoni, Basualdo, Tomei, todos ellos que están dentro del grupo de trabajo del medio local, así que con ellos vamos a afrontar la última parte de la temporada. Se entiende que van a hacer esos partidos, y por el cruce que viene, uno entiende también que como está en una etapa de adaptación al básquet de primera, muchos de los jóvenes, el cruce va a ser bastante complicado con Sportivo Rivadavia, que por lo que se ve, no va a haber otra que ese cruce. Sí, sí, por lo visto vamos a quedar cuartos nosotros, quinto Rivadavia, sí, tendremos localía, pero no vamos a cruzar con un equipo que está en ese lugar por haber tenido una sanción disciplinaria, pero que es un equipo muy fuerte y se armó para tratar de ganar el torneo, junto con Cremería, Sport y Norte, son los cuatro candidatos a jugar la semifinal y final del torneo. Veremos, veremos para qué nos da el playoff, es un playoff, puede pasar cualquier cosa, así que esperaremos que lo que pase. Ustedes buscarán cerrar de la mejor manera el torneo local también. Sí, 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 y darle minuto a los chicos que vienen teniendo buenos minutos, ayer con Totora ganamos de gran forma, pero los chicos hicieron un muy buen juego y de a poquito uno lo va viendo que se superan, que tratan, que le ponen ganas, que se entrenan bien. Necesitamos mejorar algunos compromisos, lo que pasa es que se nos hace medio difícil porque muchos chicos trabajan, no estudian, entonces no podemos por ahí generar un grupo de entrenamiento que pueda venir cuatro veces por semana, entonces hemos amoldado dos veces los lunes y miércoles y los martes y jueves trabajamos físico y pesa con los que pueden venir, entonces por lo menos lunes y miércoles nos aseguramos hacer buena parte de básquet.